La Intendencia de Policía de Bolívar, la Comisaría Municipal de Huaranda y otras instituciones de control procedieron a la destrucción de varios productos alimenticios caducados, también licor artesanal incautado. Este acto se cumplió en el botadero de Curua. Hemos tenido productos caducados como son aguas, colas, fideos, caramelos, licor artesanal, entre otros productos de primera necesidad. Este tipo de operativos continuará en la provincia de Bolívar con la finalidad de brindar seguridad a la población. Este tipo de operativos de trabajo vamos a realizarlo en todas las parroquias, en lo que tiene competencia la Comisaría Municipal del Cantón Huaranda. La ciudadanía se siente segura al ver que todas las autoridades estamos trabajando. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la Intendencia, desde las comisarías nacionales de cada uno de los cantones, conjuntamente con el Comisario Municipal, con la Policía, con Gestión de Riesgos, dando a conocer que es algo muy importante que debemos hacerlo a nivel provincial. Viendo siempre el bienestar y la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Se hace llamado a la población huarandén y bolivarense a verificar los productos que consumimos y si están caducados, avisar a las autoridades competentes. Lo más importante que recomiendo a cada uno de los ciudadanos es saber manejar bien el producto, ya que debemos revisarlo antes de consumirlo, porque es un beneficio para cada uno de nosotros. El trabajo que lo estamos realizando en conjunto va en beneficio de la salud, de la ciudadanía. Estamos también previniendo, realizamos el diálogo respectivo con los comerciantes, con los dueños de las tiendas y amarrotes, indicándoles que está totalmente prohibido vender productos caducados, productos vencidos. Además de decomisar los productos caducados, hay sanciones para las personas que infringen la ley, se da a conocer. Según nuestro acuerdo ministerial, nosotros tenemos la potestad de poder clausurar este local, en el cual tiene un monto de 100 dólares y se le cierra el local por ocho días. Informa Ángel García.